Dos ingenieros en informática son procesados por separado acosados por la manipulación de datos de bienes registrados en derechos reales de la paz. El pasado lunes se detuvo al jefe de esa sección y la Fiscalía lo imputó por tres delitos. El responsable de informática en derechos reales de la paz fue aprendido el lunes y la Fiscalía lo imputó por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y manipulación informática debido a la modificación de datos en dos propiedades. Son varios los casos de corrupción descubiertos en derechos reales a nivel nacional, pero entre los más graves están el proceso que se sigue contra el juez registrador de Santa Cruz, Alfredo Echeverría, enviado a la cárcel por legalizar la modificación de los registros de varios bienes en complicidad de una notaría de fe pública. Le mostramos cómo realizaban la alteración de datos de inmuebles en derechos reales de la paz. El primer paso, funcionarios de derechos reales e interesados tomaban contacto. En un segundo paso acordaban el monto para la alteración de datos según el tipo de trámite que deseaban realizar. Más adelante, el ingeniero en informática hacía los cambios. Y finalmente, una vez alterados los datos de la propiedad, los interesados vendían o realizaban transacciones con el nuevo documento viciado.